Hermosa son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra, que trabajan solas hoy. Qué bonitas son las manos de una novia en el altar. Y qué tristes son las manos que van en un funeral. Diga usted, si hay más ternura que se pueda imaginar. Imagina que las manos pequeñitas de los niños al rezar. Todo aquel, todo aquel que tenga madre no podrá jamás negar que las manos de una madre no se puede comparar. Y aquel que no la tenga, que perdone mi canción. Es que yo quiero hablar de manos altas y para mí las de madre esas son. Pero hay manos que son garras secadas por la ambición que ordenan a la guerra y causan desolación. Pero hay dos manos. Hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Son manos que hicieron milagros. Son manos que fueron golpeadas por el odio, por el rancor. Pero también son manos. Son manos que dieron mucho, mucho amor. Por eso miren bien. Miren bien, yo quiero que vean. Pues son las manos de Dios. Miren bien, yo quiero que vean.